La vida, al despertar la mañana, quiere cantar la alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus caderas y flores, que son como a Tarismanés, pero que, mis amores, el que bonito y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy, no lo remito, y ya me traigan a ti, que digan que estoy, no lo remito, y ya me traigan a ti, me digan que estoy, no lo remito, si muero lejos de ti, que digan que estoy, no lo remito, si muero lejos de ti, no lo remito, si muero lejos de ti, me digan que estoy, no lo remito, si muero lejos de ti, no lo remito, si muero lejos de ti, no lo remito, si muero lejos de ti, me digan que estoy, no lo remito, si muero lejos de ti, que digan que estoy, no lo remito, y ya me traigan a ti, que digan que estoy, no lo remito, y ya me traigan a ti, me digan que estoy, no lo remito, si muero lejos de ti. ¡Gracias!